Buenas noches Argentina, buenas noches país, que noche la de esta noche Empezamos con los invitados de hoy La participante número uno es la reina del modelaje Viene desde Brasil, pero se siente más argentina que el cañoncito con dulce de leche Con ustedes, Anama Ferreira La participante número dos es una actriz que se las trae Ha triunfado en España, en Croacia y hasta en Malasia con sus monólogos Démosle la bienvenida a la gran Gladys Florimonte Gladys, también cómplice ¡Vamos! Y la participante número tres, Janina Sili ¿La matás? Mirá Janina, ¿cómo se fue? Pensé que iban a decir algo, viste que te iba a decir Adelante, vamos con los chiquis Vamos entonces, en el equipo de los varones recibimos a tres jóvenes desopilantes Que saben hacer las delicias de grandes y chicos Me pongo de pie para recibir a José María, Freddy y Yayo del show de video ¡Más! Bueno, vamos a empezar entonces con José María Que va a salir a bailar la lambada con Janina ¡Vamos! Arranca Janina con José María Así apretadito Acá, acá, agarrá de acá ¿Ahí? No acuerdo ¡Dale! No acuerdo ¡Dale! Arranca José María ¡Muy bien esa cadena! ¡Muy bien! Ahora me acuerdo Mirá José María Pero no, de acá agarrá de ahí ¡Ja! ¡Bueno! ¡Muy bien, ¿no? ¡Muy bien, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ew! ¡Para ahí, huevuda! ¡No! ¿Chap? ¡No, no, no! ¡Dance! ¡No, no, segundo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Está seguido sin más que más! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien pa! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué zarpado, boludo! Me agarrabas del oro, esto Es que algo dijeron de eso ¿Qué decían ustedes? Un tupper, güey Y seguimos con mucho más ¡Viva la fiesta! Ahora arranca la bestia de Freddy Y seguimos en Viva la fiesta Estamos pasando brutal Se están divirtiendo un montón Ahora llegó el juego de los globos A lo este es increíble ¿De qué va? ¿Con esos tres globos que tenés? ¿Tenemos que hacer algo? Con los tres globos Con los tres globos Bueno, ¿de qué va este juego? Va a pasar un participante de cada equipo Y va a tener que lograr reventar el globo en el menor tiempo posible Les cuento de qué manera Pelvis con pelvis Pelvis con cola Pecho con pecho Cabeza con pelvis Y sentada pelvis con cola ¿Vale? Muy bien Así que va a pasar un participante En este caso Freddy Freddy y de acá Janina Dale ¿Qué se van a ganar, Rodrigo? Un televisor 34 pulgadas Con su respectivo modular estilo Luis 15 Muy bien De preparados ¿Qué viene primero? Pelvis con pelvis Pelvis con pelvis Vamos, ojalá que ¡Tiempo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No pará! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Vamos chicos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Ya es lo otro! ¡Freddy! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Con Pichos Vamos, Freddy, que alguno se va a reventar. 40 segundos. Vamos, Freddy, Freddy, ¿no te has visto? ¡Belvis con cola! ¡Vamos! ¡No, Martino, no! Vamos, chicos. ¡Fuerza, fuerza! Quedan 10 segundos. ¡Me va a aplotar un poco! ¡No, no! ¡No, no! ¡Duro estoy! ¡Estoy durísimo! ¡Estoy molestado! ¡Estoy molestado! ¡Sí, bien, pa! Ahora sí, se llevan todos los premios. No, yo te juro, tenía miedo de hacerte mal en una silicona tuya que te explote la silicona. Tenía miedo que le exploten mal la silicona primero en vez del globo. Digo, paremos porque si no... ¿Y tú sabés que yo tengo silicona? ¿Eh? ¿Qué sabés si yo tengo silicona, no? Es lo más probable. No, no, no. Pensé, no, no, perdóname. Pensé que... Como dijiste con tanta seguridad. Y habría que tocar. Sí, sí, sí. Y se ve que tocaste. Yo lo haría de vuelta, si quieren. No, no, no. ¿Encontró? No, no. ¿Encontró? ¡No, otra vez no! ¡Un horror! No, cura, pero... ¿Te gustó? ¿Te gustó? No. ¡Viva la fiesta! ¡Ay, nos estamos divirtiendo tanto! ¡Viva la fiesta! Bueno, ya llegamos al final del programa. Acá se define el equipo ganador. Vamos a ver qué se van a ganar en el juego de las tortas. A ver, Rodri. Una 4x4 con tracción delantera. ¡Muy bien! Les cuento de qué va a pasar un participante de cada equipo. Yo les voy a ir haciendo preguntas y el que me conteste incorrectamente se va a ligar un tortazo. ¡Epa! Ok, bueno, en este va a pasar del equipo de los hombres José María, el equipo de las mujeres, ¿quién? Porque es Liz Torti. ¿Janina? ¿Por qué yo? ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Vamos! ¿Qué le toca? ¡Vení, a la más! ¡Vení vos, a la más! No, a Janina. Entonces ganamos. Bueno. ¿Cuál es la capital de Austria? Viena. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Janina! ¡Vamos! ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. ¡Vale! ¡Sacan nomás! ¡Vamos con José María! Sí. ¿Cuál es el director de Jurassic Park? Ay, la vi el otro día. Eh... Spielberg. ¡Vale! ¡Janina! ¿Qué letras representan al elemento químico sodio? ¿Qué sé yo? ¡José! ¡Y tiempa! ¡José! ¡Perdió! No, perdieron los varones porque José María tenía que tirarle el tortazo. Así que es un punto para las chicas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero si le ponga mal ella! Me importa. Ah, como no le pegué el tortazo, me descontá su punto a mí. Sí, está la atención. Está bien. Bueno, atentos ahora. ¡Gracias! Para ti. Sí, dale, dale. Para mí, dale. Para José María. Dale. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? 90. ¡Vale! ¡Correcto! Me contaste un poco. Para Janina. Pero si no, estás atento. Janina, atenta. Dale. ¿Cuántas son las bandanas? Cinco. ¡No! ¡Está bien! Son cinco. Pero está bien cinco. ¡No, está bien! ¡Vamos! ¡Uh! Son cinco. ¡Vamos! ¡Cinco! ¿Cuántas son? ¡Cinco! No, 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 no. Para Talisa, Ivonne, Ivette y... ¡Ivette! ¡Ivette! ¡Incos! ¡Esto, por favor! ¡Oh! ¡Lo mató! Me han echado unas pelotas. Pero ¿qué está en modo? ¡No! 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 ¡No!